O sea, tiene pros y contras la mamada, pues. A ver que hay allá. A ver. ¿Qué pedo? No sé si te vayas. No sé si te vayas. Este es el hombre que te vayas. Este es el hombre que te vayas. Y ahora te vayas. Y ahora te vayas. Me van a sacar el ar, güey. ¡Déjense de venir, m****! Por ahí entré. Voy a ir a tocar la campana aquí, güey. Porque de sobre es por allá. Ahí está. No, buenita. ¿Cómo batallé, güey? ¿Cómo batallé, güey? Para partirme de la madre contra ese güey, güey. Qué feo batallé, güey. No, 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 güey. ¡Guau! Pese a mi, pobre tío, al lado. Acá, no lo quieren. Ah, sí, güey. Ya ves, dígame. Con betallé, hay más que poder, güey. Sí, pero espéreme puede venir a ver. O sea, ¿Ll. L. 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 L.? Ay, sí, güey. Sí, guey. A ver. ¿Tú no tan buenas. ¿Cáles? Sí, gala. ¿Qué es eso? ¿Puede? ¿Puede? ¡Puede! ¡Puede! ¿Puede? ¡Puede! 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 ¡Ese pedo! ¡Qué bueno! Eso es lo que te digo, wey. Se lo presiento, wey. ¡Ese pedo! ¡Ese pedo! ¡Ese pedo! ¡El Diablo! No El hombre fue Ok, 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 ok 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 Pa 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 Ok, vamos a hacerse Vamos a hacerse Vamos a hacerse, vamos a hacerse No le tiembla a este vato eh Me quita muy poquito pero le quita algo Ay a la madre Ay a la madre Ay a la madre cabrón Ay güey Ay a la madre cabrón Ay güey Ay El diablo Ay Ay Vale, vale, vale A huevo güey a la primera cabrón Ay A huevo a la madre En eso perro No mames que te vas a convertir No güey No güey No güey No te pases de rosca güey Ay 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 a la madre Ay 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 No, es que bc No, es que bc Me quedo la primera güey Me estás esperando ya Te va a tocar Te toca, te toca, te toca Ay que mamón Ay 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 No me he pierdado Ay no Ya la ven Ay no 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ay, madafaka Toma, bien, 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 vale No tengo magia ya, o sea Ay, a la madre Si, 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 me dio Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, papo, quédate de ahí, wey Quédate de ahí, quédate de ahí Ok, ok Dale, dale, dale Vinesha, vinesha, vinesha Vinesha, vinesha Vamos a usar 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 Yeah Let's fucking go Juevo la verdad Al fin we Neta we que al fin we Ya vete we Te quiero ver ya we Ya we Ya no quiero saber nada de ti we No quiero saber nada de ti we Nada de ti quiero saber O para meditar y lo voy a agarrar de ahí we Ya we A la maquina Mataron a un perrito we Si we Chale we Última campana Vamos a ver que pasa Si toca al lado de esa campana Ay que silencio Que miedo Y creo que si Ok 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 Ay we que no se para we Mira contra un champón dorado ahora Un champón dorado we No quiero ni saber we Ay no 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 Que nervios we Que nervios we Oh la madre Ok 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 Oh ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? No me ves que se recupera vida, güey. ¿Qué es eso, güey? ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo, güey? ¡Se recuperó todo, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! Ya casi, ya casi, ya casi. Sabemos que si shakaleamos a sus compas nos dan vida a nosotros Lo que menos hago es agotarme yo Ay no se me traiga que si pendeja ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, dale, dale Ok, dale, dale Ok, sí, sí Ok, yo aquí también me voy a agarrar de vida Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Un corto, un corto, un corto Un corto Un corto Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí, aquí, aquí Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí Bien, se ve a ver esto aquí, este de acá... me voy a dejar que la rabida de mucho lato de... que no es cargado mucho. Ahí está, ahí está, ahí está... ahí está... ...no se puede recuperar ya como yo no se puede recuperar ya como yo no se puede recuperar ya como yo no se puede recuperar ya Ay, el cabezazo Tome, 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 tome Vida, vida, vida Vida, vida 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 Es que se me va a dar el perro Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome Vida, vida Vida Toma, güey Toma, güey Ay, cabrón Qué bárbaro Qué bárbaro Complicado, güey, pero se puede, güey Complicado, güey Un chichón pindorado Güey, está bien concentrado, güey Ay, no, no, güey Qué bárbaro, güey Ya, vete pa'l carajo, mi loco Pa'l carajo te tiene que ir tú La me huevo, mamá, bicho Oh 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 ¡Gracias!